Hola amigos que tal, sean bienvenidos a Gol México. Las selecciones de Estados Unidos y Honduras amarraron su pase a la Copa del Mundo Sub-20 de Indonesia que se celebrará en el 2023 al ganar sus respectivas series en los cuartos de final del torneo premundial de la CONCACAF, donde quedan pendientes dos boletos más que se definirán este miércoles 29 de junio en los cruces de Jamaica vs República Dominicana y México vs Guatemala. Cabe recordar que este torneo reparte cuatro boletos a la Copa del Mundo de Indonesia 2023, semifinalistas, además de dos pases a los Juegos Olímpicos de París 2024, finalistas. Conocen perfectamente la cancha, conocen el clima, conocen absolutamente todo. Pero no es solamente esto. El alto grado de dificultad es el rival, indudablemente. Un rival bien aplomado, un rival con buenos jugadores, es el mejor equipo del premundial, sin lugar a dudas. Ha metido 16 o 19 a dudas en México. No, no, entonces. Y no le han metido gol. Es un equipo rápido, un equipo que entiende perfectamente con el modelo de juego, un modelo de fútbol combinativo, no de fútbol directo, de combinativo. En el sistema de juego juega 4-3-3, con dos punteros muy rápidos, habilidosos, con los dos interiores que pisan constantemente en el área y con los dos laterales que se van. Ataca prácticamente con 5 y se defiende con 5. En el análisis que nosotros hacíamos ayer de los partidos que ha jugado el conjunto mexicano. Vamos mano a mano, nos ganan. Vamos individualmente, posición por posición, nos ganan. En la parte de ese bosquejo ocupacional para el sistema en el conglomerado, en el conjunto, nos ganan. Bueno, ¿entonces qué? Nos ganan en todo. Sí, pero esto es fútbol. Yo estoy diciendo que nos ganan en todo en la teoría. En la teoría. En la teoría puede pasar cualquier cosa. O sea, perdón, la teoría ya dicta que ellos tienen dos goles arriba. Por lo menos. La teoría, lo que hablaba Rodrigo el día de la noche. Ahora, en la práctica. Bueno, demostrarlo. En la práctica lo tenés que demostrar. Porque los muñequitos no van a jugar solos. Va a estar enfrente de Guatemala. Con menos, sí, pero va a estar enfrente de Guatemala. Esto es fútbol. Esto es vida. Esto es una nueva oportunidad, una nueva ocasión. Pero si te ganan, pues te ganan. Primero, Guatemala debe tener una disposición de seguridad. No debe temer y no debe de dudar. Debe de saber perfectamente que en sus armas se puede. Se puede contrarestar. ¿Han habido casos de David y Goliat en la vida? Seguro. Totalmente. ¿Quién ganaba en esa teoría? ¿Y ganaba Goliat o no? ¿A la misma selección le pasó contra Estados Unidos? ¿Cuando se participó por primera vez en la mundial? Sí. Y yo sí insistía. No jugamos seis partidos más y se da la lógica. Ojalá que vea otro de esos partidos. Sí, sí. Yo decía que hay que jugar un poco más allá de lo perfecto. ¿Cómo juega Guatemala? Bueno, Guatemala juega igual. Juega como rieron el arco. Planta la línea de tres que le ha servido desde Panamá. Con Jonathan Franco, que es el capitán. Con Urizar y Mancilla. Estos dos. Urizar marca de mitad hacia izquierda. Mancilla de mitad hacia derecha. Rápido los dos fuertes. Creo que sobre ellos tres va a venir todo el recargo del fútbol de México el día de hoy. Pero es fundamental los dos de afuera. Los dos de afuera, fundamental. Corado por derecha y Montaño por izquierda. Yo, aparte de las complicaciones, lo que significa... Espérame, espérame, que termino el equipo y el fútbol de México. Dale, dale, papá. Dale, perdóname, papá. No me gusta. Los dos de arriba no me gusta cómo los pone. Pero bueno, pone así. Y en lo individual, fundamentalmente contra el Salvador, este monstruo que tiene mucha Sapienza-Bordóñez para quitarse uno, dos, tres. No lo conocían tanto. A medida que lo vienen conociendo, ya no le dan tanta libertad y le ha costado muchísimo. Para mí sería mucho mejor que arrancara de atrás. Pero bueno, eso es el técnico. Sí, ¿qué ibas a decir? Este es el equipo. No, sí, no. Y me parece... Los nombres me parecen lógicos, ¿no? Definitivamente lo mejorcito que ha mostrado la elección nacional es con esta alineación. Ojalá, ojalá que el funcionamiento sea el que nosotros queremos. Y que cuando toque correr tras la pelota lo hagamos de buena manera. Lo hagamos como un equipo, ¿no? Con esta solidaridad que se necesita para enfrentar esta clase de partidos, Juanca. Definitivamente lo que se necesita hoy es un orden, una solidaridad, un despliegue físico muy importante. Y a eso voy. No solo vamos a tomar en cuenta lo peligroso, lo complicado del rival. Que lo conocemos y sabemos de sobra. Sino también lo que de parte de Guatemala tiene que lidiar con la cantidad de minutos extras que tiene en contra de la región de Guatemala. Por haber jugado hace unos días atrás 30 minutos extras. Es algo que pesa, Juanca. Hoy en la actualidad, con el ritmo de juego que se enfrentan esta clase de partidos. Eso puede llegar a pesar de que hay mucha selección de Guatemala. Ojalá, ojalá que salgan estas fuerzas internas que muchos tenemos y no conocemos en muchas ocasiones. Y que el aspecto en Guatemala el aspecto físico no se vea afectado. Pero en dado caso, que llegue a pasar, definitivamente sabemos el por qué. Guatemala hoy en día en lo físico, por eso estos 30 minutos extras te puede ver perjudicado, ¿no, Juanca? No, no, no son 30 minutos. Es partir y medio. Porque ellos hicieron muchos recambios en el último partido contra el TNT. Prácticamente jugaron con otro equipo. Con un equipo alternativo y lo hicieron descansar. Sí, mire, yo creo que es clave esto. Que hoy en día es muy táctico lo que voy a hablar. Que hoy en día es la última moda en cuanto a lo táctico. Hoy es fundamental el 2 contra 1. Para atacar, que vamos a atacar muy poco. Ya se lo digo, muy poco. Y vamos a tener pocas. Muy pocas. Pero es fundamental el 2 contra 1 defendiendo. ¿Qué quiere decir el 2 contra 1? Ellos en el 1 contra 1 no ganan. Por sapiencia, por experiencia, por potencia, por velocidad, por cambio de ritmo, por explosión, por lo que quiera. No ganan. Entonces el 2 por 1 defendiendo. Fundamentalmente con los dos de arriba, entre Juárez y Quiñones. Que son los primeros defensas. Para que no salgan tan rápido. Con los tres del medio que intenten estar solidarios muy cercanos. Esas líneas para hacer permanentemente el 2 contra 1 y no darle libertades a ellos. Y fundamentalmente por afuera. Porque ellos atacan mucho con dos o tres. La famosa jugada del tercer hombre que hablaba Walter Claverino. Que es una superioridad numérica permanente. Si nosotros logramos cerrar esos espacios y las líneas de paz. Como lo hicimos contra Panamá. Y como lo hicimos contra Canadá. Yo creo que nosotros no podemos hacer partido. A medida que ellos se desespere. A medida que ellos no estén cómodos. A medida que ellos no obtengan tanta libertad.